Justo que pensaba, no es nada, caí muerto Que le dio al pequeño Dios el centro gris del abismo Solo sé que no soy yo a quien duerme Solo sé que no soy yo a quien duerme Ahorar conmigo, que no detestes Que calor hará sin vos en verano No sé que no soy yo a quien duerme No sé que no soy yo a quien duerme